A continuación recibimos a una de esas personas que son muy muy queridas por la audiencia. Allí donde va siempre recoge buenas palabras y es que cuando uno ama tanto su trabajo y lo vive con tanta intensidad, el resultado pues podemos decir que es Antonio Piñero. De sobra conocido por todos nuestros oyentes, es licenciado en filosofía pura, filología clásica, filología bíblica trilingüe y doctor en filología clásica. Ha editado un gran número de libros y artículos y acaba de publicar Guía para entender a Pablo de Tarso, de la editorial Trota. Y está hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias para nosotros. Siempre es un placer tener aquí a Antonio Piñero. Bueno, encantado. Ya sabes que yo soy infinitamente amigo de la radio y de vosotros. Y además hay una cosa que es muy importante y siempre me gusta destacarlo también con otros colegas de otras épocas, otros tipos de estudios y es que está muy bien estudiar, escribir de forma artículos científicos, pero hay que divulgarlo. Y a Antonio Piñero le encanta divulgar todo lo que estudia. Sí, es decir, tengo muchas veces lo he pensado que tengo como una especie de misión que otros colegas no se dan cuenta de que la universidad sí es importante y que tenemos alumnos. Fantástico, pero que son a lo mejor 15 alumnos en una clase o algo así. Y que la universidad debe extenderse al pueblo también en cuanto se puede. La radio es inmejorable para hablar con la gente y ciertamente más de 15 ya tendremos aquí oyendo. Por supuesto. Y muchos más, ¿no? Pues fíjate, qué cosa más fantástica. Así que yo encantado. Bueno, como decía, guía para entender a Pablo de Tarso. Es el último libro de nuestro invitado que hoy viene a presentarnos. Libro que tenemos aquí en el estudio. Ahora subimos una foto a las redes sociales. Popularmente todo el mundo mira a Jesús como el referente del cristianismo, pero Pablo de Tarso, Saulo, ¿con él comienza realmente el cristianismo? Yo diría que sí. Diría que sí. Ahora, tampoco puedo decir estrictísimamente que sea el fundador del cristianismo, como dice alguno. ¿Y por qué? Pues porque la palabra fundador es una palabra muy compleja. Y el cristianismo tardó, en mi opinión y en la de otros estudiosos, aproximadamente 400 años en formarse. Es decir, desde la muerte de Jesús, que es cuando empieza el cristianismo, porque el cristianismo es reflexión y teología sobre Jesús. Es decir, a partir de la muerte de Jesús, pues realmente pasan muchos años. Hasta que ya tenemos, por ejemplo, en la iglesia de Roma, que en aquel momento, en el 200, pues era la capital del imperio y era la capital de los grupos cristianos. Yo creo que era el más potente que había e irradiaba hacia otros sitios. Hasta que en la iglesia de Roma y en otros sitios en torno al 200, ya tenemos una lista de libros sagrados. Es decir, ya tenemos un grupo de seguidores de Jesús que parece ser una nueva religión. Han pasado aproximadamente, pues, 170 años después de su muerte. Claro, nosotros en el 2000 decimos, bueno, sí, en el año 200 ya estaba más o menos la lista del Nuevo Testamento y tal. Y lo decimos tan alegremente, pero si es que han pasado 170 años. Yo estoy convencido de que el cristianismo empieza a serlo después de Constantino. Pasado el concilio de Nicea, 325, y sobre todo en el concilio de Calcedonia, Calcedonia-Constantinopla, en el 481, 481, siglo V. Al final, en el que ya tenemos dilucidado cómo era la naturaleza de Jesús. Hasta ese momento no tenemos, digamos, resuelto el problema de pensar quién era el fundamento del cristianismo. Entonces, por eso yo digo, Pablo es muy importante, tremendamente importante. ¿Es el fundador del cristianismo? De ningún modo. ¿Quién fundó el cristianismo? Pues probablemente, repito, como movimiento tras la muerte de Jesús. Eso es muy importante. Después de la muerte de Pablo y con los seguidores de Pablo. A partir de ahí, se inicia un proceso que se va desarrollando cada vez más y, pongamos, en unos 200 años, podemos hablar ya de cristianismo, pero antes no. Lo cual cambia un poco la perspectiva de la gente. Entonces, yo diría, si tú me preguntas, ¿quién es el fundador del cristianismo? Yo le diría, pues muchos. Y normalmente muchos son casi todos, casi todos, sucesores de Pablo. Ciertamente, Jesús es la base, el fundamento sobre lo que se edifica, lo que viene después. Pero lo que viene después, que es ese edificio, está construido por mucha gente. ¿Y quiénes son? Si me aprietas, yo te digo. Bueno, pues por una parte, está una iglesia judeocristiana, es decir, judíos sucesores de Jesús. ¿Y en qué está representado? Pues en el Evangelio de Mateo, en el Apocalipsis, en parte del Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, en la epístola de Santiago, del Nuevo Testamento, en la epístola de Judas, que casi nadie ha leído. Vas por la calle y le dices, epístola de Judas, y te dirán a la gente, ¿qué? ¿Mande? ¿Cómo? Pues sí, está en el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces, por ahí va una línea. Va otra línea, que es la representada por Pablo. Sí. Y eso, aquí ya empató, sí, uno, los dos cabos, ¿no? Los dos cables, con lo que tú decías, ¿no? Pablo, importantísimo. Y los sucesores de Pablo, pues por ejemplo, Marcos, el Evangelio de Marcos, y otros, por ahí, hechos de los apóstoles, y otros sucesores de Pablo. Un montón de gente va haciendo el cristianismo. ¿De qué documentos, bueno, se ha servido Antonio Piñero para hacer esta guía, ¿qué documentos tenemos, ya no digo documentos, sino qué fuentes tenemos para estudiar a Pablo de Tarso? Pues en realidad solo tenemos dos, solo tenemos dos, y las dos están en el Nuevo Testamento. Es decir, que como tú puedes comprar el Nuevo Testamento a la vuelta de la esquina, no lo puedes comprar a lo mejor en griego, ¿no? Porque tendrás que ir, que es la lengua original, tanto de Pablo como los Evangelios, pero puedes comprarlo en castellano. Y las fuentes están ahí. Las fuentes son, uno, las cartas auténticas de Pablo, auténticas. Y dos, los hechos de los apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas. O sea que las fuentes las tiene todo el mundo en el bolsillo. Ahora bien, claro, tú, un señor que escribe, que es judío, que escribe hace dos mil años, pues si tú te quieres poner a entender a fondo algo que se ha escrito hace dos mil años, fuentes indirectas es el conocimiento que tú como historiador o cualquiera como historiador, pues se lleva un montón de años estudiando el siglo I, el Mediterráneo Oriental, el sitio donde nació Pablo, la diáspora de los judíos, es decir, los judíos que vivían fuera de Israel. Entonces las fuentes indirectas son muchas, pero las fuentes directas son muy poquitas. Yo diría, un lector voraz, como son siete cartas, las auténticas de Pablo, siete. Luego, si quieres, decimos cuáles son, ¿no? Y como los hechos de los apóstoles tampoco son tan grandes, tan grandes, tú te sientas una tarde y dices, cojo el Nuevo Testamento, a mí no me molesta nadie, y en dos o tres horas te has leído todo. Y se acabó. Es que no hay más fuentes. Y luego hay otro asunto, ¿hay algún tipo de inconveniente a nivel interpretativo para estudiar los documentos que nos hablan de Pablo, esto que estamos citando? ¿Pero a qué te refiero inconveniente? A la hora de interpretarlo. A la hora de interpretarlo, inconveniente, inconveniente, estricto, no. Depende de cómo conozcas tú el mundo de Pablo. Es decir, que inconveniente no hay. Hay una libertad absoluta, las fuentes están ahí. Tienes que conocer griego, claro, el griego, ¿no? Porque está escrito en griego. Tanto los hechos de los apóstoles, pero es un griego relativamente fácil. O sea, no es tan difícil como otros griegos. Y resulta que, inconveniente, yo no veo. El problema insistiría solamente en que no lo puedes interpretar a pecho descubierto. Es decir, tú coge ahora un individuo por la calle muy culto, ¿eh? Muy culto. Por ejemplo, supongo que, no sé, que haya ido al Museo del Prado, se sabe pues toda la historia cultural, la pintura mucho, la música y todo eso. Ha hecho pues historia de España. Pero no ha tocado absolutamente nada el judaísmo de hace dos mil años. No ha conocido a fondo la historia de ese judaísmo anterior a Pablo. Pues oye, ya le costará. Y si se cree que lo interpreta, seguro, seguro que mete la pata. Es facilísimo meter la pata. Porque claro, tú lees y dices, entiendo las palabras. Pero es que realmente a lo mejor una palabra dice otra cosa muy distinta. No sé, te podría poner muchos ejemplos. Vamos a hacer una cosa. Antes de conocer la figura de Pablo de Tarso, y además que vamos a escuchar un texto, para que los oyentes se puedan centrar, ¿quiénes eran los celotas? ¿Los celotas? Bueno, pero lo dices en general porque te interesa. Pero vamos, ¿los celotas respecto a Jesús o los celotas respecto a Pablo? Porque es un poco distinto. Respecto a Pablo. Respecto a Pablo, los celotas serían aquellos judeocristianos ya, o algunos judíos que tenían contactos con otros judíos que sí seguían a Jesús, que interpretaban que cualquier pagano, es decir, un señor de Tarso, que oyera a Pablo y se convirtiera a Jesús, no le bastaba para salvarse. Tenía que hacerse judío, es decir, tenía que circuncidarse, tenía que cumplir todas las leyes esas, a montones, de los alimentos, tenía que cumplir las leyes molestísimas o, en fin, jaleosas de la pureza ritual. Ese sería un celota, porque celota quiere decir que tiene celo, ardor religioso, para que la gente, y él mismo, y a la gente incluso obligándola, cumpla la ley, lo que él cree, la ley de Dios. Ahora bien, la gente oye celota, no respecto a Pablo, sino respecto a Jesús, y respecto al judaísmo general, y enseguida piensa en aquel judío que saca la espada y que le pincha la barriga a alguien, a otro judío que esté, por ejemplo, quebrantando el sábado, o si estaba en Israel, pongamos en el año 60 o 65, a punto de estallar la rebelión contra Roma, veía a un romano, y lo liquidaba en medio de la calle y luego salía corriendo. Eso sería entonces un celota. ¿Por qué? Pues porque llevaba su celo, su ardor, su afán, por el cumplimiento de la ley, de tal modo que mataba a aquel que no lo cumpliera. ¿Sabes quién es un celota hoy día? ¿Qué es un celota hoy en día? Pues alguien del Estado Islámico, como te trinque, y andas por ahí y te diga, ¡Eh! Recítame la sura primera del Corán, yo lo sé, ¡fas! Te de huella. Eso es un celota. Mejor, bueno, vamos a seguir con Pablo, que ese tema mejor no tocarlo. No, pero bueno, tú me has pedido que es un celota, eso es un celota. Bueno, una vez hecha esa aclaración, ahora sí, ¿quién era Pablo de Tarso? Pues Pablo es un judío. Según dice él, es hijo de una familia muy judía. Muy judía. Y que no vive en Israel, sino que vive en el sur de Turquía. En el sur de Turquía, Cilicia. Estaría cerca, digamos, de Chipre, hacia el sur, ¿no? Y allí había una judería bastante grande. Y lo importante de este señor judío, de familia judía, que nace en medio de lo que llamaban entonces Asia Menor, que era muy griego, era que había nacido en una ciudad donde el cultivo de las letras y de las artes en Grecia era muy importante. O sea que eso sí que es fundamental para conocer a Pablo. Es un hombre de dos mundos. Por una parte, tiene una tradición judía que, como si se la hubieran inoculado en vena. Más por otra parte, no es un judío de Israel. Es decir, no es un judío como el que tú verías ahora, dando en el muro de las lamentaciones, así, golpes de cabeza y tal. No, no, no. Era un judío de la diáspora. Su lengua materna, casi seguro que era el griego. Es decir, hablaba en la calle en griego. Y si en casa se hablaba algo de hebreo, era pues para leer las escrituras y las fórmulas de la cena pascual y todas esas cosas. Y luego iría a la sinagoga. Allí sí, allí leerían la Biblia en hebreo, en parte. Pero también, fundamentalmente, casi seguro la leerían en la traducción griega. O sea que yo insistiría mil veces. ¿Qué es Pablo? Pues Pablo es un hombre de dos mundos. Profundamente judío y tan profundamente judío que cuando se entera que hay algunos seguidores de Jesús cuya idea no le convence. Es decir, que dice, ah, estos señores, luego podemos decir dónde, estos señores están siguiendo a un Mesías que ha fracasado. Murió en la cruz, luego es un Mesías falso, porque Dios lo dejó fracasar. Y encima están armando jaleo aquí, entre nosotros, a por ellos. O sea, era un celota. Pero en el momento en que este individuo recibe la llamada de Dios, que eso es lo que llamamos la conversión, una llamada. Llamada a creer que Jesús es el Mesías, ese hombre cambia. Pero cambia porque no está en Israel en ese momento. Y entonces, si él es el predicador a los paganos, pues oye, les habla en griego. Y ya sabes que la lengua modifica nuestra visión del mundo. No nos vamos a adelantar. Vamos a escuchar un audio que hemos preparado y enseguida lo comentamos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Pues antes de escuchar este corte, Antonio nos contaba, nos hablaba, ya se metía casi de lleno en la, después de la conversión, sobre todo antes de esa conversión, y escuchábamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 18, que, bueno, hablaba de ese famoso pasaje, esto tenemos que entenderlo como algo mitológico, ¿no? Un poco sí, sobre todo porque la gente dice, se convirtió al cristianismo, y esto es una de las cosas que yo digo en el libro, y el libro que tiene muchas ideas nuevas para entender a este personaje, incluso para entender nuestro cristianismo hoy. Y yo le pregunto, oye, ¿qué cristianismo? Pues el cristianismo se estaba formando, en todo caso, de judeocristianismo, es decir, un judaísmo de seguidores de Jesús, porque Pablo recibe esa llamada, fíjate que yo no digo la palabra conversión, para que la gente no se equivoque, recibe esa llamada de Dios, cuando resulta que la gente que seguía a Jesús era totalmente judía, e iba al templo si estaba en Jerusalén, eran judíos, judíos, judíos. Entonces, ¿a qué cristianismo? Ninguno. El cristianismo empieza a formarse con Pablo y con sus seguidores. Entonces, ojo con la palabra conversión. Él nunca la llama conversión. No se convierte a nada que sea una doctrina que podíamos decir cristianismo. Entonces no había cristianismo, solo había vivir, si quieres, el judaísmo, eran todos judíos, vivir el judaísmo en el Mesías. Es decir, vivirlo creyendo en Jesús como Mesías. Y puto. Pero nada más. ¿Y por qué cambio de opinión? Ah, eso me gustaría a mí saberlo. No, él no lo dice. No lo dice. ¿No tenemos una idea de qué le puede llevar a cambiar de opinión? Bueno, solamente dice una cosa. Dice una cosa, y es que resulta que él era antes de, digamos, cambiarse a otra cosa, recibir la llamada de Dios para ser el predicador de Jesús. Los paganos dice, es que yo antes era un celoso, celota otra vez, celoso defensor de las tradiciones de mis padres. Yo creo que, en líneas generales, lo que quiere decir es que aquellos judíos que creían en Jesús, a los que él perseguía, vamos a llamarles judeocristianos. Que esos judeocristianos, donde estuvieran, que también hay que discutirlo, estaban de alguna manera rompiendo las tradiciones de los padres, y por eso los perseguía. ¿Y qué es lo que yo creo? Es que no dice más. Por lo tanto, todo lo que te inventes, pues es inventado. Por ejemplo, hay alguno que se inventa, bueno, es que este hombre tenía mucho miedo, porque como ya, pues los romanos estaban dando leña, allí en Jerusalén, si ahora vienen unos señores que son judíos, y dicen que Jesús es el Mesías, así claro como el Mesías, si es el Mesías de los judíos, naturalmente sería alguien que instaura un reino en donde no cabe Tiberio, que era el que mandaban, y cabe el Imperio Romano. Y algunos dicen, pues a lo mejor Pablo resulta que perseguía a estos porque proclamaban a un Mesías que era el futuro rey israelí. Bueno, podría ser. O sea, que persiguiera gente que promovía un cierto peligro, podría ser, pero yo creo que lo más probable es que pensara que esta gente, que esta gente, de algún modo, iba en contra de las tradiciones que él representaba. ¿Y qué? ¿Qué? Por ejemplo, si unos judíos predicaban cosas de Jesús no a solos judíos, sino a otros que no fueran judíos, que eran paganos. Entonces, si tú predicas tú que eres un judío, estás totalmente convencido de que tú eres el pueblo elegido, que tú te vas a salvar, que los demás, a la porra, en caso de que se salven los no judíos, pues irán al cielo allí, al gallinero, arriba, vamos. Tú estás en el patio de butacas y ellos están allí arriba, en el gallinero, en caso de que se salven. Y si viene un señor y te empieza a decir, hombre, pues hay que predicar a Jesús, hay que predicarlo también a los paganos y esto y lo otro y tal, él dice, bueno, caramba, esta gente está rompiendo las barreras que separan a Israel del mundo pagano y están rompiendo en estas tradiciones de separación. Ten en cuenta que en el siglo I los más puros de los judíos, sobre todo en Israel, no comían con los paganos. No es que estuviera así mandado, pero era la práctica. Muchos no comían con los paganos. Entonces, ¿qué hacía, por ejemplo, un capitalista judío, pongamos por caso un mercader judío de Tarso, bueno, pues ese hombre tendría que hacer de ti paz corazón pues para hacer negocio comiendo con alguien o procuraba hacer el negocio fuera de la comida y no se mezclaban. Entonces, viene un señor y de repente te predica Jesús a los paganos, sospechamos, pues este celota se enciende y los persigue. Antonio, antes hablábamos un poco del cristianismo, ¿quién lo había fundado? Si bien, bueno, pues Jesús es la principal figura, pero en el cristianismo de hoy en día, ¿qué queda de Pablo? ¿Es la figura gracias a la que el cristianismo de alguna forma es lo que es? Sí, eso plenamente sí. Yo diría, si tú examinas con ojos de científico, de historia y de literato el Nuevo Testamento que es la base del cristianismo, caerás en la cuenta que el Nuevo Testamento casi todo él, casi todo él es de teología paulina. Entonces, tú sacas, al leer a Pablo, sacas una idea de Jesús prescindos de los evangelios, que te cuentan otra parte de Jesús de la que Pablo no habla. Pablo solo habla del final, la muerte y la resurrección. Bueno, luego vienen unos evangelistas y dicen, bueno, bien, sí, Jesús era otra cosa y te cuenta cosas de su vida, dichos y hechos. Pero los hechos fundamentales, tal como tú ves a Jesús en su muerte y en su resurrección, si tú ahora lanzas una mirada al mundo entero, que hay dos mil millones de cristianos y lo ves divididos en treinta o cuarenta confesiones importantes, ¿no? Católicos, divididos en varios, protestantes, divididos en muchos, ortodoxos, divididos en pocos, y tal, ves treinta confesiones, pongamos, importantes. Todas son paulinas. O sea, el macro, la macro mental o el soft mental o el marco también mental que tienen para interpretar a Jesús es fundamentalmente paulino. Entonces, tiene importancia, a mí me parece que tremenda, porque el 99,9% de los cristianos de hoy dependen de cómo un personaje que es Pablo interpretó los dos hechos fundamentales de la vida de Jesús según él. su muerte y su resurrección. Lo demás, bueno, lo demás son adornos, dice Pablo. Pues, al hilo de ese comentario iba a hacer la siguiente pregunta, porque podemos decir que Pablo no tenía ningún interés en el Jesús vivo, sino que lo que realmente le interesa es ese Jesús resucitado. en 1 Corintios 5,7 si no me equivoco, yo cito de memoria, bueno, algunas veces meto la pata, ¿no? No, 1 Corintios 5,7 no, porque eso es Cristo, no es a Pascual que fue inmolado, no. En 2 Corintios 5 me parece que es cuando dice y si conocí a Jesús según la carne, es decir, como era un hombre, como hombre corriente de la calle, ahora yo no lo conozco así. Hay mucho jaleo a la hora de interpretar esto y muchas disputas, pero yo creo que se refiere a mí, el hombre Jesús, en cuanto personaje, digamos, de carne y hueso, en sí no me interesa, me interesa el muerto, el crucificado y sobre todo el exaltado a los cielos, el resucitado que está sentado a la derecha de Dios Padre, el que es el Mesías, el que es el Señor, el juez de vivos y muertos, el que va a venir dentro de poco a juzgar a todo el mundo. Es decir, que Pablo enfoca su mirada a ese momento y si habla en algún momento citando algunas palabras del Señor y ya le llamas Señor, naturalmente se tiene que referir a aquel Señor que andaba por esos caminos de Galilea, sin duda, pero ya lo miraba con los ojos de contemplar a ese Señor resucitado y exaltado a los cielos. Es decir, lo veía allí sentado a la derecha del Padre y siendo Señor y Mesías. No sé si me explico. Solo lo ve con esos ojos. Bueno, y los cuatro grandes evangelistas, lo comentábamos hace un momento también, hablan de la muerte, pero también hablan de otros aspectos. Cuando hablan de la muerte y la resurrección, ¿reciben influencia de Pablo? Para mí sí. Para mí sí. ¿Y por qué? Pues porque si nos situamos en el momento en que vive Pablo, fundamentalmente, tenemos dos grandes corrientes. Los que siguen a Pablo, digamos, y los que siguen a la masa de judíos que son seguidores de Jesús en Jerusalén. Son los más importantes. Puede haber otros pequeños grupos en Galilea o en San María, pero lo que importa es Jerusalén y los de Pablo. Y son los que se pelean para ver cómo se interpreta a Jesús. Sí, se pelean. Entonces, ¿cómo ve un judío que vive en Jerusalén y que va todos los días a Jesús como muerto? Pues lo ve como un hombre que era un profeta. Un profeta. Y que solo después de su muerte, fíjate, solo después de su muerte, como dice Pedro en los Hechos de los Apóstoles, en dos discursos de los capítulos segundo y tercero, que lo lea todo el mundo, solo después de su muerte, Dios lo confirma como Mesías. Claro que era el pretendiente mesiánico antes, pero era como el pretendiente que fracasa. El Mesías de verdad o el título se lo da Dios una vez que está en el cielo. Dios constituye al Jesús resucitado como Señor y Mesías. no hay teología de la cruz mucho. No se piensa que Jesús ya era un ser que de alguna manera es semi-preexistente, como lees a Pablo en algunos pasajes que le llama la sabiduría divina y todo eso ahí que está un poco nebuloso. No, no, no. El Jesús judeo-cristiano es un profeta y es un mero hombre como tú y como yo. Solo que era un hombre especial, obediente a Dios y Dios pues le llamó para por lo que lo amara el reino de Dios y cuando fracasó aparentemente lo venga, lo resucita, lo pone en el cielo y le constituye en Mesías y en Juez. Bueno, pero era un hombre que ha sido elevado al cielo. La figura de Pablo es más compleja. Entonces realmente te puedo decir que ciertamente hay una gran diferencia una gran diferencia y tú me has preguntado por los evangelistas en concreto. Los evangelistas son como largas introducciones a la pasión de Jesús. ¿Vale? Como una introducción muy larga pero se centran también sobre todo Marcos en la pasión de Jesús. ¿Y cómo interpretan la pasión de Jesús? Igual que Pablo. Es decir, ya hay una teología de la cruz. Ya la cruz es un sacrificio que es por toda la humanidad que redime por los pecados. Es una muerte vicaria. Y dirá la gente ¿qué diablos es eso? Pues una muerte vicaria quiere decir alguien que muere aunque sea un justo para que otro que es un malvado pero que tiene posibilidad de regenerarse no muera. Pues por ejemplo una madre que se ofrecería a morir aunque su hijo fuera un señor que políticamente le quisieran fusilar los otros y decir no, no dejad la vida de mi hijo este señor que para vosotros es malo dejadlo en vida yo muero ¿queréis sangre? Pues la mía eso sería una muerte vicaria o morir por la patria para que la patria no muera el conjunto de los ciudadanos ¿no? Bueno pues entonces esa es la manera de ver Pablo el sacrificio de la cruz es una muerte vicaria es decir para que no mueran los pecadores para que Dios perdone el pecado de todo el mundo y luego la resurrección es la exaltación y todo el conjunto de ese hecho pasado ese hecho pasado la muerte y la resurrección si tú lo admites con la fe es lo que te garantiza la salvación y luego te bautizas y de alguna manera participas de ese Mesías rompiendo el pan es decir en la mesa común de la Eucaristía todo eso es son los evangelios sí pero eso es un esquema de Pablo repetiría mil veces el esquema de los evangelios de lo importante de la vida de Jesús muerte y resurrección incluido el cuarto evangelio es un esquema de Pablo luego Pablo es el que manda ahí ideológicamente y sabes que porque no caemos en la cuenta entre otras cosas porque desde el siglo IV estamos editando el Nuevo Testamento muy mal y eso lo digo yo en otro libro que se llama guía para entender el Nuevo Testamento muy mal que ponemos al principio los evangelios ¿vale? y los hechos de los apóstoles y que viene después Pablo y entonces ¿qué es lo que opina la gente de la calle? que primero escribieron que primero escribieron los evangelistas y luego escribió Pablo y es que fue exactamente al revés primero vivió Pablo primero escribió sus cartas y una vez ya muerto y en el caso del último evangelio que se compuso el cuarto a lo mejor bueno casi 40 o 50 años después de la muerte de Pablo es cuando se escribe el último evangelio es decir hay que leer en el Nuevo Testamento primero a Pablo y después a los evangelistas pues ya saben todos ustedes que tienen que cambiar el orden del evangelio es que hay que leerlo al revés al revés y entonces caerá uno en la cuenta que el esquema mental de Pablo está en los evangelistas me refiero no a esa esa larguísima introducción que es nacimiento vida pública muerte y resurrección solo muerte y resurrección eso es lo importante sobre todo en el evangelio de Marcos lo otro es introducción eso en cuanto a los evangelistas pero yo ahora me quiero centrar en el libro guía para entender a Pablo de Tarso que particularidad van a tener las cartas de Pablo como se va a enfrentar el lector a ellas de que forma está escrito para interpretarlas yo lo que intento decirle es mira bebo un poquito de agua que si no se nos seca aquí Antonio tú solo tú solo no vas a poder interpretarlo lo vas a decir pero yo que llevo muchos años te voy a coger de la mano y vamos a leer a Pablo y a medida que vamos a leer a Pablo cuando salga primero pues explicamos aquello que no podamos entender recurrimos también a los hechos de los apóstoles porque a partir del capítulo 12 hasta el 28 habla también de Pablo bueno pues recurrimos y tal y explicamos lo que dice allí pero cuando nos encontramos con una cosa muy muy fundamental por ejemplo por ejemplo ya en la primera carta de Pablo primera tesalonicenses en el capítulo 1 y al principio en el versículo 9 nada más nada más empezar como quien dice la carta dice Jesús envió a su hijo y lo envió desde los cielos y ese hijo va a venir desde los cielos lo dice claramente repito primera tesalonicenses 1 9 pues habrá que explicarle a la gente cómo entiende Pablo hijo y ahí nos paramos un poco y cogiendo todo el resto de las cartas de Pablo en el libro pues hago una aclaración y digo cómo pensaba Pablo que era la naturaleza de ese hijo que entendía por hijo un hijo físico como tenía Zeus Júpiter un hijo con Selene o con cualquiera de las tropecientas mujeres a las que fecundó o es un hijo de otra manera dentro del ámbito judío donde en el judaísmo ya sabes que Dios no puede tener hijos físicos vamos eso es la super blasfemia más que blasfemia luego hijo habrá que entenderlo de otra manera pues ahí nos paramos y entonces cogemos los pasajes que a lo mejor son 20 de las cartas de Pablo los explicamos y entonces decimos pues probablemente a veces hay que decirlo lo que entendía Pablo por hijo es esto y la naturaleza de este hijo si preexistía antes de la creación si no preexistía o como lo entendía él o como si resulta que Jesús después de la resurrección es un ser semidivino o divino oye entonces no puede haber dos dioses se preguntaría alguno pues todo eso también lo explico pero me paro y veo a Pablo es decir explico a Pablo por Pablo y cuando ya ha terminado la aclaración le cojo de la mano y dice venga vamos a seguir leyendo primero tesalonicenses y así desde la primera hasta la séptima que es romanos es decir llevar a alguien de la mano y yo no voy y le digo oye te voy a decir que es lo que dice Pablo y tú te lo crees porque yo he estudiado 40 años y tú nada no no nada de eso hago que él me acompañe en la lectura el lector y vaya él mismo cayendo en la cuenta que no es fácil de ese intrincado pensamiento de Pablo y dirás ¿cuántas veces hay que detenerse en las siete cartas? pues me detengo unas 20 veces o sea llego a una cuestión tremenda y entonces me paro por ejemplo te pongo otro ejemplo que si tú se lo preguntas a alguien por la calle te va a mirar con una cara un concepto central de Pablo es hablar de la justificación es decir de que un hombre que es pecador le declaran justo en un tribunal eso es se llama justificación tú eras un pecador ahora te declaran justo justificación por la fe ¿qué diablos es eso? pregúntaselo a alguien pues se queda atónito ¿no? entonces y muchos clérigos te aseguro que no los responderían con precisión entonces ahí nos volvemos a parar otra vez y cogemos los textos de Pablo y cogemos lo que opina uno lo que opina otro y decimos bueno pues después de una serie de pasiones me parece a mí que la justificación es decir que uno que era pecador es declarado en el tribunal de Dios ya justo es decir apto para recibir la salvación si no eres declarado justo te vas al infierno lo entendía Pablo de esta y esta manera y voy y se lo explico o sea que es un libro que creo que es interesante pues fíjense una clase constante de Antonio Piñero fíjate llevamos pues casi casi más de 35 minutos y me atrevo a decir que muchos oyentes me van a decir que la entrevista ha sido corta porque cada vez que viene aquí Antonio Piñero a todo el mundo le encanta anda no me digas que llevamos 35 minutos yo no caigo en la cuenta si es que Antonio se pone a hablar y hablar y no se da cuenta claro a Antonio le gusta mucho investigar como he dicho ante el principio de la entrevista le gusta mucho divulgar pero aquí le recomendamos a todos ustedes guía para entender a Pablo de Tarso de la editorial Trota libro que acaba de publicar y al que le estamos muy agradecidos no es una novela como El trono maldito ya es una cosa más seria pero yo le digo siempre a la gente cuando ven el libro y dicen ah que horror yo esto no lo entiendo y tal y yo le digo bueno pero espérate no te aterrorices no tú me entiendes a mí le digo yo sí o no bueno pues yo hablo igual que escribo escribo así clarito con frases cortas y tal para que me entiendas otra cosa es que una novela es una materia fácil y esto es el pensamiento peliagudo con tranquilidad claro y relajado pero se entiende perfectamente vale pues libro recomendado Antonio muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros encantado